Bueno, la gente está en el momento en que vamos a hacer una piscina, pero si no hay un problema en el parque, pues la gente está en el estado de 20, y la gente está en el estado de la ciudad. Bueno, en el momento en que hay un problema, En el último ayuntamiento, el primer aviso de las 11 de la noche, el primer aviso de allá, porque ya se cortó. Ahorita es la fácil medir cada hora, como que hay más. En el último ayuntamiento, el primer aviso de las 11 de la noche, el primer aviso de las 11 de la noche, el primer aviso de las 11 de la noche. Si lo querían ver si lo hagan otra vez, yo les blue las tomas vez en el primer aviso. En el último ayuntamiento, el primer aviso de las 11 de la noche, el primer aviso de las 11 de la noche, el primer aviso de las 11 de la noche. En la noche hay muchos casos que se han dado en las casillas, y a veces hay muchas veces que se han dado en la casa, entonces los niños y las mujeres se han dado en el carro, el camino de la mano de la avenida es como medio metro que se han dado en el casco. entonces este de paraje las 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 más bajas desalojar o las que vais casi más y que se ha vuelto en la tepalla gata este pasa pasa bueno y que la caldicicé desalojado es hay toly de metic tatic bueno más que nada de viniquetik de tatiquetik ya calix veinte el te batiria gata todo el mes pues hasta ahorita la que llegue casi como un kilómetro ni van te van te ya casi pasas la elz va a partir de balumilales de meticacho el día pues vante hay gente hay va a familia que esté libre hay más allá de méxico está de estados unidos hasta ahorita o con la alcalá de maitomacho la gente maitomacho viz pasó pues la emis de night game hay bantía les mel y yo es con pared o dicho es tal da olí pues van de la emis de night game bueno pase perdón ya es como una casa la copa pues hay bantía got mayuk may seguridad may protección civil may guardia nacional entonces ya ya está antes de ir a meti hay bantí machas na cosbatas nada o más cancha la doctora nepo ya bueno a todas las autoridades que sean competentes en desastres naturales tanto como la protección civil la guardia nacional esperemos que llegue este mensaje les pedimos que compartan este vídeo en tenejapa hay dos montañas en una comunidad que se llama matzap junto con el equipo estamos explorando qué es lo que está pasando desde ayer a las 11 de la de la noche se empezó a cuartear uno de los grandes cerros que se encuentra en matzap ahorita lo que hemos descubierto es que hay cambios de temperatura en algunas partes cerca de la montaña se sienten este corrientes de aire que nos pegan y se sienten muy calientes y lo otro es que ya este medimos algunas temperaturas de los ríos igual se sienten calientes la verdad no se puede descartar si existe o no un volcán en esta parte de de este municipio pues no han no hay estudios de que diga que hay un volcán más que el cerro de de los frontevis o el cerro de huitepec cerca de san cristóbal pero éste no tiene no hay ningún estudio que diga que es un volcán cada hora por lo menos se escucha un sonido de que se está cuarteando la tierra entonces estamos a las autoridades tanto la protección civil como la guardia nacional en este en esta cuestión puede haber gente todavía en sus casas dado que las casas están separadas y pues no se sabe si hay gente todavía en las casas hasta ahorita lo que nos han dicho es que la mayoría de las personas han desalojado esta área por lo menos en un kilómetro cuadrado la que ya está desalojado muchas gracias esperamos que compartan este vídeo hasta ahorita no hay fallecimientos afortunadamente y pues esperemos que esto siga así lo que sí es que estas comunidades van a necesitar mucho apoyo después de este desastre muchas gracias y nos saluda el equipo de comunicarte